Gente bonita, Chef Fernando Ferreiro, hoy es domingo, son las 7.20 minutos, mi familia se fue a Estados Unidos, estoy solito con los pinches gatos que no se empanada, pero aquí estoy en la casa solito, y pues, pasó lo siguiente, grabamos una canción muy hermosa que ya había grabado antes, yo solito, pero ahorita tuve el placer de recibir mis grandes amigos, el Flavio y un muchacho, que hace muchos años, cuando yo tenía mi banda, una banda de heavy metal que tenía, tenía un muchacho que siempre iba a las prácticas, siempre iba a las prácticas, y se quedaba cerca de la batería, sentado, muy tímido, y yo decía, ese muchacho le gusta mi banda, y siempre estaba ahí cerquita, un día lo vi tocando la guitarra, y dije, este cabrón tiene mucho talento, desafortunadamente no pude tocar con él en aquel entonces, pero creció, se hizo un maestrazo de la guitarra, la verdad, y esa semana, tengo el honor de recibir a ese muchachito tímido que iba a mis prácticas, con mi banda, a tocar conmigo, que es el señor David, la verdad, quedó chingona, quedó hermosa la canción, la canción es de Scorpion, se llama No One Like You, y la verdad, quedó hermosa, me encantó, entonces, manita arriba, comparte, y pues, una ayuda aquí, al arroba elchefsincero, espero les guste, hoy es domingo, entonces vamos a disfrutar pura buena música, seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!